Hermanos, nos acaban de levantar con música. Son las cuatro. Cuatro de la mañana. Ya después que me había despertado por la música tan fuerte que habían puesto, vinieron los organizadores y me dijeron que se habían quedado dormidos y me querían pedir un favor. Esto fue lo que me pidieron. Sí, pues, este, como les digo, si tenemos música, la misa va a durar más tiempo. Si no tenemos misa, digo, si no tenemos música, la misa dura 20, 25 minutos. Pues, quizá una de 15. Una de 15. De 20. Así está bien, de todos modos. Primero 10 tienen que salir todo bien. Sí, padre. Curiosamente, después que terminó la misa, llego, los veo que todavía están ahí, que no se han ido. Y les pregunto, oigan, pues, aunque tenías mucha prisa, ¿por qué no se han ido? Y me dijeron así como con un poco de pena. Padre, es que cuando íbamos saliendo, una de las camionetas se descompuso, se le chispó una manguera y pues ahorita estamos esperando a que la arreglen. Esto confirmaba para mí algo bien bonito, que si la fe falta, pues falta todo. Imagínense, estos muchachos querían salir muy, muy, muy temprano para evitar estar bajo el sol durante mucho tiempo. Y por eso dijeron, no, pues mejor que no haya misa, nada más denos la bendición y nos vamos. Pero fíjense, de todos modos no terminaron yéndose a la hora que ellos pensaban, ya no por la misa, sino más bien por una falla técnica. Así como estas, hay cientos de historias de personas que dicen, si tú no vas con la fe necesaria, mejor ni vayas. Bueno, nos acabamos de celebrar la Santa Misa y aquí tengo a mi monaguillo estrella, el sacristán estrella también. Tuvimos una misa muy rápida porque los ingleses tenían que ya partir, pero muy contentos de estar celebrando aquí con ellos y ya mirando, estoy estrenando un chaleco también. Nos vemos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Sí, creo que dio fuerza la bomba de la gasolina. ¿De cuál? De la capilla. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Sí, los chavos están tirados. ¿Puede pasar algo? Puede pasar algo y no. Y Dios lo quiera. Vámonos. Vámonos. Ok, hermanos, acabamos de llegar a otra parte de Oaxaca, quién sabe dónde es, pero ya nos dieron de comer. Esta vez nos encontramos con los bicicleteros, los ciclistas, y ahorita terminamos de comer y vamos otra vez un tramo más para llegar a donde vamos a descansar, nos van a dar de cenar también. En el trayecto también nos encontramos con otras peregrinaciones y también con algunos inconvenientes. Se les compuso la ambulancia y se les compuso la capillita y tantas cosas. Pero bien, ha habido mucha gente que se está viniendo a confesar también. Como ustedes escuchan, la música sigue a todo lo que da. En todas las comidas tenemos música, tenemos cocinas que vienen. Les voy a mostrar las capillas también. Las capillas son bellísimas y creo que vale la pena mencionar todo el trabajo que tienen las capillas. Ok, nos vemos. ¿Quién es más fuerte? ¿Superman o Spiderman? ¿Superman o Spiderman? ¿Quién es más fuerte? ¡Jules! Sí, Dios. Sí. Sí.